Hola a todos y a todas, bienvenidos a rutinas que contar. En el día de hoy vamos a comenzar con una rutina básica. Primero, la limpieza. Cuando hablo de limpieza siempre hablo de tanto el limpiador como el tónico. ¿Por qué? En limpiador lo que hacemos es limpiar todo tipo de células muertas, como así todos los residuos tanto por nosotros como por el medio ambiente. El tónico lo que hace en sí es preparar la piel para ser más receptiva para nuestra crema o tratamiento posterior que apliquemos. Es muy importante el tónico tenerlo en cuenta como paso de limpieza. La limpieza siempre, limpiador y tónico. Vale, tonificar la piel porque activa los vasos sanguíneos, está más receptiva y aparte equilibra un poco el pH. Un 5,5. Muy importante este pH para tenerlo en cuenta a todo tipo de gel que lo utilicemos tanto facialmente como corporalmente que no sean muy agresivos y que no dañen nuestro tipo de piel. Y la limpieza también es un punto a tener en cuenta. La temperatura del agua tiene que estar a una temperatura media, ni muy caliente ni muy fría. Tiene que estar a una temperatura templada. Ese sería lo adecuado para tener en cuenta en cuestión de una limpieza, una rutina básica, que son tres pasos. También en la limpieza, sobre todo, son las texturas. Según nuestro tipo de piel, va a gustar unas texturas más que otras. Por ejemplo, una piel seca siempre se reinclina un poco más por las texturas en crema. Con tipo de piel mixa, se encantaría más por un tipo gel o espuma. Y una piel grasa más por una textura gel y sobre todo contacto con el agua. Tiene en cuenta en el paso 1. Y dos pasos. A tener cuenta en la misma limpieza. El limpiador y la tonificación. Paso 1. Vamos con la hidratación. La hidratación tanto corporalmente como facialmente es primordial para la piel. Para tener una barrera totalmente protegida y una piel hidratada radiante y bonita. Y para eso tenemos bastantes texturas varias, entre varias marcas, para elegir. Para nuestro tipo de piel facial, tanto corporalmente también. Unas texturas más enriquecidas, unas emulsiones, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que escojas un tipo de crema que sea agradable para tu tipo de piel. Facialmente, estaríamos hablando de una piel seca, una textura crema, una piel mixta, una textura gel crema y una piel grasa, muy importante. Que sea una textura gel, muy aguosa, o el frío, no como de génica. Muy importante que no tenga estas dos cositas, ya que podemos generar más grasa, entreponar el poro, generar granitos, brillos, cosas no deseadas. Entonces, es importante tenerla cuenta. Paso 3. Protección. El mayor aliado de la antiedad es el factor de protección solar, tanto corporalmente como facialmente. Evitar esas manchas que no nos gustan nada, esas manchas que dices, uy, son manchas de edad, ¿no? No, son manchas que te ha dado el sol muchos años. Entonces, vamos a protegernos un poco la piel. De acuerdo, pues en este último paso a tener en cuenta, pues igual, corporalmente, un factor de protección solar que te sea agradable, ¿de acuerdo? Tienes en spray, tienes crema, tienes en aceite, bastantes diferentes tipos de factor de protección solar. Yo siempre aconsejo a partir de 50, seamos el fototipo que seamos, a modo de repetición luego, porque no nos acordamos luego de repetirlo. De acuerdo, hay ese tiempo de espera, luego no nos repetimos cuando no nos tenemos que repetir. Así que siempre, un factor de protección solar 50, por favor. Vale. Muy importante. Hay muchos factores de protección solar que nos protegen frente a la luz azul. Y qué mejor que escoger uno de ellos. Tienes con color, sin color y diferentes texturas. Para siempre una piel seca, volvemos. Una textura cremosa, se va a ver esa piel mucho más cómoda, más protegida, de acuerdo, y más jugosa. El normal mixta, una textura gel crema, se va a ver muy a gusto con este tipo de texturas. Y una piel grasa, siempre con una textura oil free, matificante, no comedogénica, ¿de acuerdo? Una es de estas tres, o sobre todo, siempre las dos. Oil free, no comedogénica. Muy importante. Luego, a la hora de repetir, reaplicar ese factor de protección solar, tenemos ahora, hoy en día, miles tanto de color para reaplicarte, como polvos minerales, ¿de acuerdo? Para no ensuciarnos las manos, y no poner ese tipo de excusa, es que me mancho, es que no puedo. No hay excusas, en día hay un montón de productos, ¿de acuerdo? Para poderlo hacer adecuadamente. Limpieza, hidratación y protección. Esos tres pasos, con esos, tendremos una piel cuidada, bonita y preparada para poder realizar cualquier otra rutina para tratar lo que queremos tratar. O bien, arrugas, manchas, acné, lo que sea. Pero, tenemos que empezar con esto. Muy importante, si no tenemos una piel limpia, hidratada y protegida, no podemos tratar la piel. No podemos hacernos ningún tipo de tratamiento en cabín, por así decirlo. Es tres. Piles químicos, un pile muy agresivo, tratamiento láser, olvídate. No. No, porque si no tienes una rutina básica, tu piel se va a ver más dañada, va a estar muy renovada, muy bonita en ese momento que te hagan ese tipo de tratamiento. Pero, a la semana o al mes, te vas a arrepentir porque vas a tener más manchas. Porque esa piel está renovada, totalmente nueva y va a ser una pena y vamos a tener dinero. Así que, muy importante tener en cuenta estos tres pasos, por favor. Limpieza, hidratación y protección. Con estos tres pasos, seguro que vamos a tener una piel muy bonita. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo, este comienzo un poco de rutina, para tener en cuenta tanto facialmente como corporalmente estos tres pasos. Son tres pasos a tener en cuenta y os aseguro y os digo que vais a tener una piel radiante, muy saludable, muy bonita. Y seguimos hablando un poco de varias rutinas. Si quieres volver a algún tipo de rutina, ponlo en comentarios. Si te ha gustado dale un like, suscríbete, dale a la campanita para seguir nuestros vídeos. Y muchas gracias por estar aquí suscrito. Hasta pronto.